Que ole, que ole camarada, aquí este video que estoy haciendo se va a llamar o le podemos llamar mi cumpleaños Porque estoy haciendo este video, se me ocurrió a mi hacer este video porque voy a pasarla lejos de muchos amigos Que quisieron haber estado aquí conmigo y pues dije, no pues voy a hacer un cotorreo aquí en mi casa No hay a donde ir por este pedo de la cuarentena Decidimos hacer una comida ahí, van a ir tres amigos y dije voy a grabarles el día, mi día A todos los camaradas que nos quedamos con ganas de cotorrear y todo eso Pues ya más adelante veremos el video y pues ya quedará el recuerdo y ya sacaremos la cura Y pues ahorita toda la mañana anduvimos en vueltas, fuimos a desayunar, claro no, con nuestro jugo de boca Con todas las instrucciones ahí que nos pidieron Y después fuimos a comprar todo para hacer carne asada, fuimos a comprar un pastelito Ya la última vuelta que nos corresponde ahorita es ir a la frutería Vamos a comprar todos los ingredientes para las salsas y todo ese pedo Y ya terminando esa vuelta estaríamos listos Compramos ahí también algo de alcohol, tranquilón, porque no están vendiendo alcohol Conseguimos ahí una botellita tranquilona para no estar de okis Y pues ya estamos listos, ahorita ya no más es llegar a la casa Esperar que sea la tarde para hacer la comida y vámonos recién Soy el más poderoso de todos ¡Vale, vaya! ¡Vale! ¡Vale, vaya! ¡Vale! ¡Vale! Mira, no le vamos a pasar de verga ¡Despacio! ¡Despacio! ¡Vamos! 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 ¡Muy viejo! En que me he robado a saudarte Venimos todos con vosotros En mi pasera felicitaré En tu alma Vive, vive, feliz, amor No sé que nadie te lo toque tu bebé Yo dateo por los años que vas a cumplir Y son mis amigos, eh? ¿Cuál van a echar plebe? Vamos a echarle la de... ¿Cuál quieres tú? La de... Que mi negra... ¿Sale o qué? ¿Qué? ¿Cómo lo andan pasando en el... Luisillo Fest, compadre? Así que no, bebé A ver cómo sale, pues A ver cómo dice Que mi negra, tan maldita, que no quiere volverme a ver... No lo niego, que es bonita Pero a cambio de ser tan cruel Yo ya me voy En la tierra donde he nacido Para ver si así me olvido O me muero de tanto pena ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Salud! ¡Vámonos! ¡Así nomás! ¡Salud, plebe! ¡Tómele, tómele, tómele! ¡Porque la neta no sé hasta cuándo les voy a poder pagar, wey! ¡Ustedes también disfrútenle, disfrútenle! Pero véanlo como un ahorro Pues no se agüiten Me perdí aquí a noviembre, sí Yo creo que sí Les puedo dar una bonita Una bonita Pero, mira... Pero hubo cheve, carne asada Yo andamos seguido con mis compañeros Número 24 Con los camaradas aquí Fueron amigos y faltaron muchos todavía Pero, pues, no se salió Al rato y se hace algo bueno Entonces, lo que teníamos a la mano Y fue aquí estamos ¡Vámonos con eso! Luis Me sigo acordando de ti Y aunque lejos me fui para olvidarte Y ahí te escribo para ver cómo te encuentras Y saber si eres feliz con él No me he vuelto a enamorar por esos roncos No he encontrado nada igual que se parezca Tengo miedo de amar como te amo Y para qué, si amor no te olvidar Si supieras cuántas notas me atormentan La desmano, si no estás junto a mí, no sirve bien, lo lejos que me fuera, donde quiera tu recuerdo llevo en mí. Si despido, sin decirte para siempre, si contestas calmarás un poco mi alma, me ha tocado su pie o tu cariño, sin tener recompensa y esperanza. ¿Todo listo, Tono? ¿En mí? Si te preguntan por qué fue que regresé, no les pierdas ni les deje la verdad. Diles que volví porque te quiero, que volví porque te amo, porque extraño tu calor. Y si insistieran en saber lo que pasó, ¿cómo fue que me aceptaste otra vez? Diles que me meto y ya no vives, que sin mí tú ya no duermes, que dependes de mi amor. Por algo nos peleamos, más tarde llega la calma, y es que nuestra libertad se hace olvidar, se queda sobre la calma. ¿Qué le dijo el comparaean? Puede decir que se quiere echar la música, que se le hizo todo. Y debes de echatela toda, ni siquiera. ¿Qué? 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 ¿Cuánto basta ahorita, plebe? No estoy preocupado, pero lo más, pues quiero saber cómo va. Pues hasta noviembre vamos a poner los peos. ¡Va! ¡Arre, pues! ¡Ah! 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 Recargado en una palma se ve la herradura que marca mi suerte. Si he tenido que apostar, con gusto doy todo al número 7 La mirada muy firme, rumbo al horizonte, verde al vallecito Dulcerro Viejo es testigo, el tiempo es amigo, mi padre te estimo Conservo y cuido el tesoro, mi bella familia como los adoro Y aunque me pesas ausencia, sigo hacia adelante, mi gente ante todo Cuido bien los animales, las flores iguales, no se han marchitado Cochiferraga, muy relojitos finos, con terciadas colgadas a la clica se ha visto Pacas de billetes siempre si se ofrece, no importa si es caro, responden los verdes Se dan sus placeres y ellos se entretienen, haciendo negocios y enamorando mujeres En carros del año, duros y deportivos, en todo terreno se mueven seguido Me di cuenta que estoy rodeado de las mejores personas Les agradezco a todos sus muestras de cariño Su amigo Luis Gracias por ver el video Gracias por ver el video